Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Soy hora Porque llego al general Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jala pa'lante digo jala pa' atrás Tu pum pum digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrá que castiga tu pum pum mami mami no me Van matar Mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues Conozco chicas que le gustan firmada Viene para el baile se ya no quiere bailar Con mi amigo si no lleva un collada Él no maneja ningún onda a cada Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar Porque del baile no la puede sacar Bájate que bate tú no vayas a parar Si no cogeres tu azúcar la pondré en sal Izquierda y derecha yo te voy a noquear Tu pum 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 no me podrás ganar Porque que están peleando contra un general Mami 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 no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar yo soy bran Digo que malo y no me ganan Bravo y malo te digo y no me Por eso escuchan esa cosa que le voy a pronosticar Digo el pum pum digo que tiene que pegar En Puerto Rico digo tiene que llegar Santo Domingo digo tiene que llegar En Jamaica digo tiene que azotar Costa Rica y en Panamá Toda mi gente así lo van a gozar Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jala pa'lante digo jala pa'l atrás Tu pum pum digo se van a estirar Digo todos los hombres lo van a corretear Como una bruja lotera que castiga tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar digo que conozco chicas que le gustan firmada Viene para el baile y ella no quiere bailar Con mis amigos y no llevan collada El no maneja ningún onda a cada Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozada Porque del baile no la puede sacada Porque del baile no la puede sacada Y ella a su casa no la puede llevada Si en una esquina se ponen a meñada Y de repente yo lo oigo gritar Mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar yo soy bran Van de gran mago mami no me Van Batman Van matar tu pum pum mami no me Van matar tu pum mami no me Van matar tuprot